¿Qué es la Fiesta de la Vendimia? Es una fiesta muy completa, muy interesante y muy interactiva. Queremos que revivamos nuestras tradiciones. La tradición de la Vendimia es una tradición que está enraizada en la cultura de nuestra comuna de Curicó y por ende queremos invitar a toda la comunidad culicana a ser parte de esta Fiesta de la Vendimia año 2015.